La parte infantil se va a trabajar desde los 3 años hasta los 12, que empieza como que la etapa de la preadolescencia, hasta esa etapa, de los 3 a los 12 años. Entonces, dependiendo de las deficiencias que el niño tenga, vaya el tipo de terapia que se le va a dar, lo que el niño necesite, si el niño tiene problemas sensoriales, si tiene problemas de lenguaje, si tiene problemas cognitivos, es lo que se va a trabajar con él. Si el niño tiene problemas sensoriales, si tiene problemas motrices, si tiene problemas cognitivos, es lo que se le va a dar al niño. Es lo que el niño necesita, dependiendo de sus deficiencias, es en lo que se va a trabajar. El costo que había manejado, que había pensado, vaya, para la sociedad, en este caso, como se está hablando de la Cruz Roja, se tiene que pensar en costos accesibles. En este caso, sería doble sesión a la semana, para que los avances sean más pronto. Entonces, como es doble sesión, obviamente el costo tiene que ser todavía más accesible, para que no se le haga al padre o al tutor un costo elevado. Entonces, por sesión, estaremos hablando de 150 pesos como máximo. Gracias. Gracias.